¿Quién eres, Jiren? Mario. ¿Mario Bros? Parecen hasta printeados. Porque miren, todo así. Bien. ¿Nedos? Mira, se está haciendo así, ¿verdad? ¡Ven! ¡Ay, tu bigote se me ha olvidado retocarlo por Jiren! Su bigote que le hizo su papá para la escuela ya no se le ve mucho. ¿Quién eres, Jiren? Mario. Mario Bros. Acá está la Boo. A ver, mami. Jelani. ¡Hola! 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 Y acá está... ¿Cómo se llama? Eeyore. Eeyore. Y ya vamos a empezar a pedir dulces aquí. Se ve que hay varios niños pidiendo. A ver qué les dan. ¿Sí, Jelani? ¡Hola! Trae su oso nomás que se lo convirtió en chango. ¿No es Mario? Miren, ahí hay bastantes niños. Ahí es donde vamos a empezar apenas. No, creo que ahí está la línea, ¿no? Es que esta es la factory de chocolate Semenams y de Mars. Y tienen allá cajas. Le están dando desde montones. ¡Hola, mami! ¡Hola! ¿Puedes tomar una foto? ¡Gracias! ¡Gracias, mami! ¡Gracias! Va mamá enseñándome todos los enanitos que le hizo su amiga. Su hija de su amiga. Parecen hasta printeados la muchacha. Bien que sabe dibujar. Lo hizo Freehand. No lo hizo este recalcado de otro. Ella sabe dibujar y todos esos no los hizo. Y quedaron bien bonitos. Son los siete. Este es Dopey. Este es Happy. Y este... No me acuerdo quién es. Y este es Duck. Grumpy. Sleepy. Y Sneezy. Entonces este es el otro. El... No me acuerdo cómo se llama. Pero sí, aquí están todos. Están de buen tamaño. Y estos los vamos a venir poniendo así como en la pared. Porque les digo que está perfecto. Que sí nos hizo el favor de hacernos todos estos. Es porque en Party City no encuentro... No encontré decoración de Blancanieves Bebé. Sola. Y sí tienen. Pero con las tres otras princesas y eso no queríamos. Pero mira. Quedaron bien bonitos. También acá están otras. Que estas son más chiquitas. Comparada a la grandota que nos hizo para la mesa de... De pastel. Y ahí vamos a poner esta. Esta grande. Pero estas también las vamos a poner en la pared. Es que están a la estatura de ella. A ver, ven mami. Lox. Ven. ¿Te gustó? Sí. Están bien bonitos. Y tiene la carita de la baby. Porque no es la otra, la normal. Y esta es la más grande. Que les digo que va a ser para la mesa de paz. Y por acá están los centros de mesa. Que estos son los que hice yo. Va a llevar uno por mesa. No estoy segura cuántas mesas son. Si son ocho o nueve. Pero creo que me salieron dos. Nueve. Nueve centros. Y ya atrás nomás le puse mis dos años. Y la fecha. Y creo que salieron bien. ¿Te gustaron? Sí. O sea, a mí no. No seas envidioso. Ya los tengo. Pass me that one right here. Pero sería cosa de enrollárselo aquí. Y yo lo quiero con Gilean. Para que esté arriba. ¿Verdad? Sí. Porque miren. Este. Ya los habían recortado y todo. Y según yo pensaba ponerlo así. El dos. Y la muñeca así. Pero siento que le roba vista a la muñeca. Entonces nomás la dejé así. Y decía Sotelo. Pues pónselos por atrás. Pero no. Atrás ya le puse lo de mis dos años y eso. Y dije. ¿Qué tal y se los pongo aquí? Pero no. Le roba vista a esto. Y creo que así está bien. No está saturado. No está sencillo. Y se ve bien. Y ya. ¿Cuál? El pozo. Oh. Y ahorita lo traigo. Y yo creo que entonces el globo se lo vamos a enredar aquí. Y ya para que quede así para arriba. De Gilean. Y este pozo igual se lo hizo a mamá. Porque le voy a poner. Ah, está bonito. Es como para gelatina chiquita. Está curioso. Este. Le voy a rellenar aquí. Es un pozo que armaron. Y le va a rellenar de puros dulces. Y este también lo vamos a poner. Yo creo que en la mesa donde va a estar la grande. ¿Verdad? Puros chocolates. Le voy a poner puros chocolates aquí al pozo. Este es el marco. Este ya era lo único que me faltaba ayer. Y ya lo terminé. A ver, Yaya. Maro. Modeleanos. ¿Cómo se va a ver? Yaya. Whatever. A ver. O sea, así es como se va a ver. Las personas se van a sacar la foto con Jelani. Así va a estar. Aquí dice feliz cumpleaños. El número dos que está cumpliendo dos. Su nombre. Y aquí. Chiquito casi ni se ve. Aquí chiquito tiene su nombre de ella. Y ya la Snow White bebé. La Blanca Nieves. Y está de buen tamaño. Sí caben como dos personas. Chance y dos. Y Jelani. Pero sí caben. Fácil. Sí caben dos. ¿Qué nombre? Go take a picture. Una picture. Ay, amor. ¿Sí? Sí. ¿Es para tu fiesta? No. ¿No? No. Ándale, ya la agarraste de basket. Sí, quedó bien. De buen tamaño. Y ya este igual lo vamos a poner para que se saquen fotos. Y hace un rato ya ni les terminamos de grabar. Pero ahí como les enseñamos. Estábamos en la compañía de Mierda y Mars. Que viene siendo. Hace. Solamente ahí fueron a pedir dulces y como a dos, tres casas, ¿no? Y les llenaron su canasta a los tres. O ya ni para qué seguir. Y eso es lo que juntaron. Y aquí andamos haciendo esto. Lo último que falta. Ya casi rellena el pozo. ¿Y aquí le vas a echar, no? No. La van a tomar, ¿no? Sí, no. Es solo más del ojo. ¿Qué hora? ¿Qué hora? Sí, ¿puedo comprar un mocha de papel? ¿Puedo comprar un mocha? Sí. De ser bien, de ser bien, de ser bien, de ser bien. Gracias. All right. Buenas tardes, familia de YouTube. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Saludos. Por acá andamos Jaden y yo solitos. De hecho, ya no les pude grabar. Hemos andado de vuelta en vuelta. Fui a recoger ya el tutu de la niña que ya estaba listo desde cuando. Pero apenas si pude ir hoy. Fui a recoger. Creo que ni les dije, pero vamos a andar todo lo de la familia. Este, vamos a andar con camisas matching. Todos iguales con el tema de la fiesta. Fui a recoger eso. Y de hecho, tienen suerte mis hijos porque cuando recogí el tutu, este, la señora que me lo hizo, me regaló un moño para la niña. Porque por la compra. O sea, ya de ahí fui a recoger las camisas. Y también me regalaron, la muchacha me regaló estos gorros que están calientitos de adentro. Es así. Y a Jaden también, a ver el tuyo. Me regaló este que por la compra también. Y casi yo no soy de gorros, pero sí me gustó este. Me dio a escoger entre varios. Y este fue el que me gustó. Este se lo regaló a Jaden también porque ahí venía el colado. Viene conmigo y me dijo, dice, mira. Le regaló este también a él. Dice, toma para que andes calientito. Y también tiene adentro peluchito. Está calientito. Entonces, y ya de ahí nos vinimos a hacerme las uñas. Que miren. Ya me las hice. Son simples. Las quería así como tipo princesa. Son puros brillitos. Les digo que he andado para allá y para acá. Ya pon el cinturón, córrele. Vete para tu lugar. He andado para allá y para acá. No he parado. Entonces, pues no les pude grabar. Porque si no, pues pierdo tiempo. Acabamos justo a tiempo. Porque ya tengo que ir a la casa. Porque si te lo vayan, no tardan en irse del trabajo. Y hoy Jaden no tuvo clases. Entonces, por eso anda conmigo. No, porque no tuvieron clases. Me parece que era School Improvement Day. Que quiere decir que las maestras están organizando las calificaciones. ¿Ya cinturón? Están organizando las calificaciones. Entonces, los niños no van. Y tiene un 3-day weekend para él. Y sí, ya ahorita vamos para la casa. Lo bueno que ya terminé la mayoría. Lo único que ahorita traigo el pendiente de que si le queda en la camisa. Porque yo la vi un poquito chica. Entonces, no sé si le voy a quedar chiquita en la camisa de la niña. Pero me dijo, pues déjame saber. Dice, no creo que le quede chica. Me dio la talla 2-3 y la 4-5. Se veía un poquito muy grande. Pero no sé, la verdad. Necesitaría probársela. Así es que eso es lo que vamos a hacer. Y ya traigo en total. Hicimos. Mandamos a hacer 14 playeras. Ahorita se los enseño. También el tutu. Ahorita se los enseño. Como quiera van a ver esto. Y ya pasó la fiesta. Entonces, no hay problema que lo vean. A mamá no se lo ha enseñado porque se le hizo de emoción. Le dije, no. No puedes verlo hasta el día de su fiesta. Hay que hacerla de emoción, ¿no? Necesito ya por último. Ya terminé todo. Lo bueno que ya terminé todo desde ayer. No, desde antier. Y ayer me puse a limpiar bien la casa. Porque por lo mismo de que me he enfocado en terminar las cosas de la fiesta. Y atender a los niños y todo eso. No he tenido tiempo ni de editar. Que también eso lo hice ayer. Y por eso literal ando como zombie. Solamente dormí como 5 horas a lo mucho. Y me vine a hacer todo eso porque ya sabía que tenía que hacer esos mandados. Pero ya estoy libre de todo lo que tenía que hacer. Ya por último me toca si se dan cuenta en las cejas. Pero eso ya va a ser mañana. Ya eso es de entrada por salida y tardo menos. Les digo que descuidé el canal. Descuidé la casa un poco. Pero ya gracias a Dios ya terminé. Y ayer me puse a limpiar bien bien el piso. Todo ya desempolvé. También ayer mismo me puse a editar. Ya está todo editado. Solamente de llegar ahorita a subirlo. Y ya de la fiesta ya terminé. Solamente ahorita tengo que llegar a hacer. Bueno más al ratito voy a hacer los aguinaldos. Ay tengo frío. Y ya terminé. Gracias a Dios ya nomás mañana. Pues ya mañana es la fiesta. Traigo varias cosas. Bolsas, cajas, de todo. Y no me iba a hacer las uñas. Porque dije no ya para qué. Pero no. Mejor dije siempre si necesito relax. Hay miedo de tanto. Mejor este. Me fui a hacer las uñas rápido. Y si me dio tiempo y todo ya. Ahorita vamos a llegar a medirle la camisa. La playera a la niña. Ojalá y si le quede. Mira estas son todas las playeras que mandamos a hacer. Esta dice tía. Y aquí dice de Jelani. Y así es. Entonces como esta es la de Jaden. Que dice hermano. También de Jelani. Y para los hombres. Cada quien escogió un duene. Y atrás. El nombre del duene. Como este se llama Dope. Entonces así. Le pusimos atrás. Y. Esta es de una de las primas. Estas de las mujeres no tienen atrás nada. Solamente es así que dice prima de Jelani. Esta también. Esta también. Más que está al revés. Así. Y. Este es de Sotelo. Y este es de negro. La mía también es de negro. La de él dice papi. De Jelani. Y atrás tiene el nombre de este duene. Y este es de. Así. Esta es de una de las abuelitas. Y dice abuelita. Y de Jelani. También esta no tiene nada atrás. Esta es del otro abuelita. Esta es. De uno de los tíos. De mi hermano mayor. Y aquí dice de Jelani. Y atrás. Esta sí tiene el nombre del. Son unas de cabeza. Y otras de derecho. Y. Este es del otro tío. También atrás. Tiene. De vuelta de cabeza. Esta es. Del padrino. Y aquí dice padrino. De Jelani. Atrás tiene el nombre también. Otra de cabeza. Esta es. Del abuelito. También atrás tiene el nombre. Y ya de Jelani. Y este también está de cabeza. No hombre. Otro viene el derecho. Otro es boca abajo. Y esta es la mía. Y dice igual. Y esta. No, esto no es. Esto es esta. Este viene siendo la de Jelani. Con su tutu. El juego del tutu. Y este es. Así. Tiene el número dos. Y ya dice. Pretty girl. Y este es el tutu. Bueno. Este es el moño. Este es un moño que va a llevar. Todavía no sabemos bien cómo lo voy a peinar. Pero yo creo que va a tener que ser un peinado alzado. Alzado. Para que se le vea esto arriba. Y así se lo pedí con la coronita. Y este es el que les digo que se lo regaló por la compra. Y está bonito. Y no tiene de ese color. Y también le puso una coronita. Y ya. Este viene siendo su tutu. Así se lo pedí con estos colores. Le puso este detalle aquí. A ver. Vuelta. Ándale. Vuelta. Vamos. Ven. Look. Ay. Amos. Así le quedó bien nomás que aquí. Miren. Esto se le tapa con el tutu. Pero afuera no se ve bien así. Entonces. Pues yo creo que se lo vamos a tener que dejar así. Aunque no se vea. Pero sí quedó bien de largo y todo. Nada más que. Estoy viendo si ponerle medias. Pero no sé. Unas medias blancas. Y los zapatos van a ser otro. Pero sí quedó bien. Y les digo. A ver. Ven. Les digo que va a tener que llevar este. Aquí. Un peinado para que se le vea. Así. Vea. Para que se le enderece. A la vez está bien. Sí quería así como un peinado con caileres medio enchinados. Pero. Tiene bastante y suda. Entonces yo creo que como alzado mejor. Y sirve que se le hace así el moñito. A ver mami. ¿Te gustó? Look. Look. Diles hi. Hi mamá. Vamos a quitártelo pues. Ando haciendo acá un invento que vi que esta pasta de baking soda con agua los limpia. Porque miren estaba así. Bien como. Medo. Y ya se estaba haciendo así toda. Y al parecer si le está ayudando. Porque ya aquí se ve menos. Nomás que estos ya no los arriesgué. Porque estaba leyendo que este como es como rose gold. Es más delicado. Entonces pues estos. Y aparte estos tengo menos tiempo con estos. Que con estos. Y estos se ocupaban limpieza. Y ya los voy a dejar aquí un rato. En esta pasta de baking soda con agua. Y a ver si si funciona. Pensando por qué editando esta parte. Pero ya ni les terminé enseñando cómo quedó. Y miren. Si se limpió. Con. Le digo que fue el baking soda. Y agua. Si se le quitó como se miraba aquí. Miren. Todo. Le. Renégrido. No sé cómo estaba. Pero si se le quitó. Así es que ustedes tienen igual Pandora. He escuchado que si es esta la. La plata. Porque yo he tenido igual anillos. Y también se me hacían así. Y esta también. Y de hecho. Me parece que en Pandora. Ofrecen free. Este. Limpieza para tus bracelets. O anillos. Nada más que como ya andaba por ella. Pues ya no la llevé. Así es que me busqué. Una. Una receta para limpiarla en la casa. Y sí. Y funcionó. Miren. Más que nada eran estos. Todos. Estos dos. Que son los que tengo primero. Desde ya como. Van a ser un año creo. Y nunca la había limpiado. Y para lo que escuché. Según. El perfume. El lotion. Crema. Todo eso es lo que hace. Que se haga así sucio. En la plata. Y pues sí. Con. Oso los dos. Entonces pues yo creo que por eso. Y de hecho también. No sé si es cierto. Pero escuché que la tienes que guardar. Como en una light. Una little bag. Como en la Xiploc. También. Donde no le entré aire. Porque eso es lo que le hace daño también. Pero miren. Este se supone que es Jayden. Y esta. Es Jaylani. Y ya estos son este. Daughter. Y dice. Hijas. Y. Este que dice. Madre. Madre. Esos van los regalos mamá. Estos dos últimos son los últimos que. Apenas estoy haciendo mi colección. Pero. Sí. Les paso ese set. Por si les sirve de algo. Sí me funcionó a mí. Así es que. Nada más. Era más baking soda que agua. Poquita agua. Y para que quede si espesa la mezcla. Y ya nomás se la tallan. Yo usé un cepillito. Pero hasta con la misma mano. De hecho. Al principio estaba usando el cepillo. Pero cada vez mi mano le estaba haciendo así. Y sí se lo quitó. Así es que ya saben. Por si les sirve de algo. Agarren el cepillo. Abajo para que se haga grande, ¿no? Sí. Para que se vaya hinchando. Y arriba esté más grande. Esos. Los bombones. Y para el último los. Los cerramos. Y hasta ahí va a coser. ¿Le grabo las manos o tampoco las manos? ¿Sí le grabo las manos o tampoco las manos? Dígale, dañita. De aquí para acá. De aquí para acá no. Las manos o tampoco. ¿Sí? La pechanadita también, dañita no. A ver. Aquí abran las cámaras. Ahora. Esto no. Otra golpe. Cálmate que no le he tirado. No. No, hasta ahorita no. A ver. Y a paletas. Estos son de caramelo. Lísico. Y acá sigo yo. Yo le estoy echando de estos. Los Starburst. Kettles. Chicles. Pues la mayoría. Con razón dije. ¿Por qué se me atoraron? Pues si casi son la mayoría. Ya se los estoy echando. Chicles. Paletas de manos. Dubalín. Y de. Este es de López. ¡Gracias! 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 Y estas son las de las niñas Son manzanitas y tienen a la Blancanieves ¡Gracias!